por el pensamiento de afuera. El día de hoy nosotros continuamos caminando, desatando la lengua y como nosotros hemos dicho, avivando día a día nuestro idioma pasto. Nosotros los jóvenes actuales, jóvenes y señoritas, hemos encaminado este bonito proceso lingüístico. Compañeros que hacemos parte de diferentes resguardos, también se van a dar a conocer por este momento. Me despido desde el territorio de Boyamués. Un abrazo de lucha, hermandad y resistencia. Espero que todos reciban un saludo de hermandad y resistencia. Me quiero dirigir en este espacio para decirles que el principal objetivo, el cual nos da mucha alegría, de esta reedición del libro, donde nos dieron el grandioso espacio para poder hacer el prólogo, es compartir nuestra visión de todo lo que nos han enseñado nuestros ancestros, los abuelos, que son los sabios que han ido tejiendo nuestra trenza en cuanto a nuestro caminar y que nos han llevado por el camino desoccidentalizado. A través de la lengua se crean muchas barreras, demasiadas barreras. Así que la comunicación es el primer paso importante para hacer de la cultura un proceso identitario fuerte, desde los más chiquitos hasta los más ancianos. Que cada uno se reconozca como originario, nativo y natural del pueblo de los pastos, desde su diferente resguardo, vereda, corregimiento o sitio desde donde se encuentre. Así mismo, que cuando se dé este proceso total de recuperación de la lengua, que es muy posible que nosotros estamos remando contra todos los que no creen en este proceso, para que nosotros podamos empezar a tejer un pasto rejuvenecido, un pasto evolucionado que nos ayude a contradecir toda esa parte colonizadora que nos dejó a través de la evangelización un idioma que no es nuestro. En cuanto a la oralidad de mi pueblo, les quiero comentar que Narcisa Quiscualtud, quien es la cacica de nuestro pueblo de pastas, de nuestro resguardo de pastas, ella dirigió unos procesos de liderazgo femenino.